Hola, mi nombre es Laura Santos. El día de hoy vamos a hacer un cóctel que se llama Shot Dragón Azul. A continuación van a ver los ingredientes. ¿Qué es lo que se llama Shot Dragón Azul? Bueno, amigos, primero que todo vamos a utilizar los dos hielos y los vamos a poner en la coctelera. De segundo vamos a poner dos onzas. De jugo de piña. Una media onza de vodka y media onza de glucurosa. Lo vamos a batir un poquito y vamos a pasar a servirlo de una vez. Bueno, vamos a repetir otra vez el proceso para la otra. Vamos a poner dos onzas de jugo de piña. Media onza de vodka. Media onza de glucurosao. Vamos a agitar un poquito y los servimos. Bueno, amigos, ya finalizamos el cóctel. Para el cóctel necesitamos muy poquitas cosas, es muy fácil de hacer. Fue media onza de vodka, media onza de glucurosao y dos onzas de jugo de piña. Este cóctel se utiliza más que todo para la playa. También lo van a encontrar en la mayoría de mis recetas de Facebook o Instagram. Espero que estemos viéndonos más seguido, que estén muy bien. Mi nombre es Laura Santos y aquí abajito van a encontrar mis datos. Gracias. 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 Gracias.